Música Entonces vosotros sois los organizadores, ¿cómo os llamáis? Del Carnicros. Yo me llamo Rubén. Cecilia. Cecilia, Rubén. ¿Y os dedicáis a organizar este tipo de competiciones en más sitios, aparte de aquí en Jaraí? Llevamos organizando una liga aquí en Extremadura, que comenzamos en Plasencia, Cáceres, Casar, Jaraí y concluimos en Badal. Consiste en correr con perros y en la liga se llama Liga Extremeña de Mushin y principalmente va basada en los animales, que es el Carnicros, que consiste en correr con un perro llevando un arnés especial, una línea de tiro y un cinturón. En el cual hemos incluido también la modalidad del Bajori, que es bicicleta con perro también. La competición es el domingo, ¿no? Este domingo día 20. El domingo día 20, digamos. ¿Dónde tiene la salida? El Cerro de las Cabezas. ¿Hay algún circuito ya preparado? Sí, tenemos ya el circuito preparado, todo disponible, está todo limpio y está todo organizado. Nada más que nos falta balizar el circuito y esperar a los participantes. ¿Qué longitud tiene? Sale un GPS mío 4-800. Todos los perros valen siempre que tengan un año de edad, no sobrepasen los 11 años y siempre que el perro esté sano. Que tenga sus vacunas puestas y tenga todas sus articulaciones bien, que esté todo bien. Por eso tienen los animales, deben de pasar antes de cada prueba un control veterinario. Señor alcalde, ¿qué le parece este campeonato? Creo que el ayuntamiento ha colaborado desde el principio y es una prueba que se volverá a repetir. Sí, bueno, antes de nada agradeceros a todos los de comunicación que hoy nos vamos a citar en esta tarde para dar a conocer también el primer Canicros que se va a celebrar en Jaraí de la Vera, pues también de la mano de todos estos circuitos que, como bien han dicho, Rubén, en los que se han celebrado en el Casal de Cáceres, en Plasencia, en la ciudad de Cáceres y también en Badajoz. Por lo tanto, que Jaraí esté dentro de esos circuitos en los que se vaya a celebrar este primer Canicros, que también dentro de esta liga de musim de toda Extremadura, pues desde luego para nosotros es un motivo también de orgullo. Desde el próximo sábado, con los participantes, cuando vayan llegando aquí al municipio, también que el veterinario pueda ir viendo y revisando todos los animales que van a participar en la prueba del domingo y desde luego esperemos que ese recorrido, que se ha preparado también a conciencia, para que también podamos disfrutar de ese entorno mágico del Cerro de las Cabezas, que también los jariceños y la gente de nuestra comarca bien conocen, pues que también podamos disfrutarlo también con la familia, con los amigos y sobre todo también con el amor del deporte y con nuestros animales a ellos. También agradecerles a todas las personas que desde hace casi más de un año vinieron aquí para hablar conmigo, para ver si podía salir esta prueba adelante y sobre todo también agradecerles la colaboración a todos los patrocinadores y en definitiva a todos los que han apostado para que esta primera prueba, esta primera de Canicros pueda ser una realidad el próximo 20 de enero del domingo. Creo que va a ser una nueva oportunidad para que en los siguientes años y sucesivos Jaraí también pueda ser no solamente una de las poblaciones referentes en cuanto a Canicros extremeños, sino también en el panorama nacional, porque las inscripciones todavía están abiertas, pero hay muchos participantes, por lo tanto también invitar a quienes todavía lo estén pensando a que se inscriban, que todavía ahí se puede y por lo tanto esperar a que el próximo domingo pasemos todos un feliz domingo en torno a los animales. ¿Qué número de participantes esperáis tanto en Canicros como en el Bajorin? Pues esperamos un número aproximadamente en Canicros de 40 participantes, en Bajorin entre 4 y 5 participantes, que ya es una novedad, es difícil traer el Bajorin y para nosotros estamos muy contentos. ¿De dónde proceden? ¿Son todos extremeños o vienen de otras comunidades autónomas? Creo que los del Bajorin son todos extremeños, pero los del Canicros vienen musers de Andalucía, vienen musers de Madrid, vienen musers de Salamanca y hay posibilidades de que venga algún muser incluso de Portugal. No es muy difícil tampoco el recorrido, se va ascendiendo poco a poco, empezamos desde abajo, desde el depósito del agua, vamos subiendo poco a poco hacia los anillos y bueno, tenemos pequeñas subidas con un poquito de desnivel, llegamos hasta el anillo de arriba y luego una vez que lleguemos al anillo de arriba, volvemos a iniciar la bajada otra vez hasta el depósito. Estipulamos que por lo menos 40-45 minutos de tiempo. Quiero agradecer principalmente a Luis Miguel, desde el día 1 que vinimos, estuve charlando con él al tema del Canicros, que él desconocía esta modalidad y estuvimos hablando de que íbamos a organizar una liga extremeña y a ver si podíamos traer lo que es el Canicros aquí a Jaraíz de la Pera, lo cual a mí me hacía mucha ilusión que llevo ya 5 años dedicándome él. Y la respuesta del alcalde, la verdad que fue magnífica, hasta el día de hoy está colaborando muchísimo con nosotros, gracias a él puedo decir que el circuito está limpio, el ayuntamiento ha puesto una máquina para que todos los corredores que vengan a la prueba tengan un circuito a borde y hay que dar muchas gracias al ayuntamiento de Jaraíz, que se está portando muy bien con nosotros y es número uno en ese aspecto. Digo también a toda la organización de la prueba y en definitiva también a todas las empresas que están implicadas en la prueba, porque sin ellos tampoco sería posible realizar una prueba de esta, lo cual lleva mucho trabajo y muchas horas de dedicación.